Las ideas equivocadas sobre los tornados pueden ponerte en riesgo. Veamos algunos mitos comunes. Los tornados tienen más probabilidades de ocurrir durante la primavera y principios del verano, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Algunas personas piensan que abrir las ventanas nivela la presión del aire, pero en realidad puede hacer que entren fuertes vientos y escombros. En lugar de preocuparte por las ventanas, busca refugio de inmediato. Muchos tornados pueden viajar del suroeste al noreste, pero el lugar más seguro para resistir un tornado realmente depende de la solidez y el diseño de tu edificio. Es importante buscar refugio, ya sea en tu sótano o en una habitación o armario. Los tornados pueden moverse a 60 millas por hora y cambiar de dirección sin previo aviso, por lo que ni siquiera podrías predecir a dónde conducir para evitar uno. Si estás manejando, detente y busca refugio bajo techo. Si eso no es posible, quédate en el auto con el cinturón de seguridad puesto. Cúbrete la cabeza con las manos y una manta si tienes una, y mantén la cabeza por debajo del nivel de las ventanas. Un tornado puede golpear en cualquier lugar. Si se emite una advertencia en tu área, tómala en serio. Para más consejos sobre seguridad durante tormentas, visita el blog de Allstate en Español.